Fuertes los aplausos para todos los bailadores, señores, bienvenidos al octavo festival de Viscos Yossi Internacional la Banda Sombra, continúa con más ritmo para todos ustedes Esto dice... Uno de los éxitos número uno de la Banda Sombra, en la voz de Pertilla Porque me hace llorar ¿Para qué me hace llorar que no ves como te quiero? ¿Para qué me hace sufrir que no ves que más no puedo? Yo nunca, nunca había llorado y menos de dolor Y nunca, nunca había tomado mucho menos por un amor ¿Por qué me hace llorar que te burlas de mí? Que sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar al no saber de mí Que sepan que hoy tomé y que hoy me emborraché por ti Para qué me hace llorar que no ves como te quiero Para qué me hace llorar que no ves como te quiero Para qué me hace sufrir que no ves que más no puedo Yo nunca, nunca había llorado y menos de dolor Ni nunca, nunca había tomado mucho menos por un amor Porque me hace llorar que no ves como te quiero Porque me hace llorar y te burlas de mí Y sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar al no saber de mí Que sepan que hoy tomé y que hoy me emborraché Por ti Por ti ¡Suele! ¡Abanda sombra para ti! ¡Suele!